El IBEX 35 modera a mediodía las caídas, se deja un 0,10% y recupera el nivel de los 8.600 puntos. Se sitúa en los 8.650. A pesar de la caída del sector bancario y del precio del petróleo, el crudo de referencia en Europa, el Berén pierde ya a mediodía un 1,60% y cotiza a 47,35 dólares el barril. Entre los datos positivos que ayudan a moderar esas caídas encontramos la subida de grandes valores como Telefónica o ese dato del PIB de la eurozona que ha incrementado un 0,5% en el primer trimestre del año. Dentro del selectivo español encontramos a DIA liderando las ganancias con más de un 2%, mientras que en el otro extremo, en el de las pérdidas, se mantiene OHL con una caída de casi dos puntos porcentuales. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene en los 149 puntos básicos y el euro se mantiene también estable en el dólar con 13 centavos.